El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 58. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Dios mío, líbrame de mis enemigos, protégeme de mis agresores, líbrame de los que me hacen injusticias, sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Mira cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mía avanzan contra mí para atacarme. Me alegraré, Señor, por tu bondad. En ti, Señor, tendré fijo los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio. El Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad, porque has sido mi defensa y mi refugio en el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad.